¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Chachachá! ¡Sabroso, señoras y señores! Este es un baile que se llama Chachachá ¿Cómo es? ¡Baila, mi rico Chachachá! ¡Qué rico! ¡Ay, baila, mi chachachá! ¡Ay, qué bonito! ¡Baila, mi rico Chachachá! ¡Qué rico! ¡Baila suavecito! ¡Bailalo! ¡Baila, mi rico Chachachá! ¡Qué rico! ¡Cachacha por aquí! ¡Cachacha por allá! ¡Baila, mi rico Chachachá! ¡Qué rico! Bueno suena mi cha 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 Bueno mira, cuando intento ir mirando bonita Cuando estás bailando mi cha 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 Sabroso Bueno oye nena, que estamos aquí manachando Por esa mira me inventa bailar Baila mi cha 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 Que rico Ay cha 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 Ay báilalo suavecito Baila mi rico cha 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 Que rico Bueno mira, escucha mi cha 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 Ay escucha mi cha 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 Sin a más Baila mi rico cha 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 Que rico Ay báilame rico cha 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 Oh yeah Baila mi rico cha 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 Que rico Bailalo suavecito Y cha 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 Sabroso Ay chistito vamos Ay chistito vamos Música 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 ¡Gracias! 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 Y eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chiva demostrarte que yo soy bebé Si no es que era esos días que tenía tu compañía De perdirnos ahora como antes Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía Y el de ti no quiso traicionarme Pero me di cuenta demasiado tarde Que por esas vainas te perdí a ti Que estuve en mi mente hacerte sufrir De mis pesadillas dejarte ir Pena, cuando se volvió una condena Pero eso no me frena Que fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la hubo Y eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chiva demostrarte que yo soy bebé No, ya no, es que no me quieras No, ya no No, ya no No, ya no Si, 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 no Si, 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 te sentís mal ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.